Ojo a la espalda Claudio Héctor 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 Oh Oh Oye no se corta tu weón No weón la cagueda hermano No weón la cagueda hermano Líganle a la sube a la weón Dale Los puño hermano Si llegó tío Tata a la tu rufa Jajaja Lléganle la sube Lléganle weón clear Negro culiado Sin corazón weón Todo pasa postupo Pasa 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 ¡Pasa Pasa! ¿Está bien? Buen Messi Cidando la vuestra El local jugándose la vida ¡El loco jugándose la duda! El rojo bm le doy Se ve Si se ve ¿Se ve ¿Vas a nacer, es cierto? Sí. Sí. Vuelve, fue él. Vuelve, fue él. Vuelve, fue él. Vuelve fue él. Vuelve, fue él. Vuelve, fue él. Vuelve, fue él. Fue él, al medio, al medio, uno que va al medio. Fue él. Marca, te bueno, ponlo. Me acompaña, Héctor. Deja, deja la neta. Te vi, te vi, te vi Mira el topo, mira el topo Ya No puede tomar ahí, un topo Un intento de círculo Bueno, ahí atajaste de pura cueva Te vi a la espalda, ¿no? Uy, a las nubes ¿Cuántos minutos van, Zeke, hermano? ¿Ya no te le ponía el topo? Si, yo digo 5 a 8, este hueá no merece para que le suba ahí de a punto Y que vale por décima Pero 5 a 8 de 10, ojo Buen gol, vieja Si, le quería ver, bueno Si, le quería ver Te tiraste y esa Dale, no bajemos los brazos, hasta arriba, dale Es que en 20 minutos no nos puede ganar el topo ¿Van por uno o no? Por uno real o seca galáctico No les duró ni una mierda la ventaja Vamos a enfocar al capitán Guillermo Sánchez Se ve como el chico Oye, cállate, hueón Tú eres el único que anda correciando arriba Y mira, salió justo la chucha del loco Preciso El huatón chacriando la hueá por décimo quinta vez Oye cuantas veces No lo mando a lavar, esto tiene que ser gol para que sea un golazo Golazo Buenas Fabio Topito Topito, a donde te mandaron a comprar A comprar el lomo A lavar, esto tiene que ser gol para que sea un goleado Que quedan ahí, huele Como la va a ver las piernas ¡Vale, vale, vale! Sin llorar, ah Estás grabado, ah Se caía de ambre, sin llorar Mira atrás, mira atrás, mira atrás ¡Sale atrás! Puedatela Vamos, voy yo, voy yo El arco está rayando Qué raro Qué chucha el arco Parece que el loco está agarrado el arco Van uno arriba, ¿cierto? Se que hermano, ¿cómo van? ¿Cuánto quedan? 15 minutos Fue el loco, se lo mandó hasta atrás ¿Cómo la dejaba ir acá de carrera? Ya, 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 ya Ya, ya, ya Un arco Mira, Héctor No cuyemos el pelotazo porque siempre lo vemos Héctor No, 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 no es puerta Héctor, acompáñate para batear el arco no hay que pisar el círculo que buen pase el loco que golazo menos mal que el negro le pegó mal si no la tira afuera el círculo estadística del partido Eric Espinoza 6 círculos Boris Ulbricht 2 círculos de bordes del topo buenos 1 el negro sale jugando con la banda el guatón lo mata con un pase como el pico el topo se lo lleva como chancho en moto al topo seguro llevada como chancho en moto del topo cero oh joel culiao oh jo 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 當然 madre no va a latre vuelve oooh esto esta grabado ademas de encargo ya se si el joel o este el negro noionar noseno se asina de despweido wowgunse los papeles el pez a la de Rooney el pez a laRA simple al medio el tiro, al medio el tiro este banca debe ser asi se cruza Zekerman he partido grabando varios videos y le ponen pausa cuando sale la pelota? si a veces cuando me acuerdo el loco versus caballo Héctor el loco de Ollito Lery el Joel se enmienda golazo mientras el hombre de la lava hoy día, viste el video ese del viejo culeado que se quema con la pizza? si hoy día el rusio ese viejo le quema la pelota pero de las manos no de los pies no de los pies el guatón se va a perfilar hace una de mas como siempre el negro fintea uy estaba Lery no se cual no se cual se va a picar las barridas del topo en HD el loco el loco rollandose el topo nuevamente el Fabián cae del piso la cuchilla del topo el rusio el rusio el rusio el rusio que le quema la pelota y le tira al corner para que el caballo Héctor busque el pate el rusio y el tiro del tigre del corner se viene loco 쉬e pégale tiro dong el tubo el rusio no salga hasta ahi se la que le daba ah jajooo topo enуем 5-8 Llega el 6 Se aproxima el circulo La Rusia con la cueva Avanza Avanza bro Por fin Buenas Joder Buenas Joder Pierda el gol mas facil de la noche Punto com Esta liquidando Si yo le dije al coche y los que los cabrían a ganar igual Esta grabado El guatón Chacriando El guatón El guatón Chacriando El guatón Chacriando Hasta que se prenda el pito Hasta que se prenda el pito Oye Cabeza el palo Como estas? Esta ahi En el topo Hay que tirar el topo Directo a las manos con fuego del Rusia Dale pelotudo me cago quemando El guatón con el pase de papachuco El loco con el rayazo casi La mano de la vaca La pezuña La mano de la vaca La pezuña En ese bajo 5-7 Si 5-7 5-7 va el Es que mal esto no vale ya cabro Topo tenis que llegar al 6 en el partido Valtan 3 décimas Como a mi en el examen Como a mi en el examen Esta iliquidado? No, pase de hecho esa huevo El loco con el rayazo Se le toca al Boris Se le queda traga La vaca La vaca con el loco El loco con el Boris De pura cueva El Boris con el pase de la muerte Y la toma el Eric Preparado para el circulo? No, era un triangulazo Toma Como la vieron Mira el Eric Elton Fuente, fuente Juan Fuente, fuente, fuente Fuente, fuente, fuente Fue tu mierda Topito Topo con el pase de la muerte Fuente, fuente Fuente, fuente Fuente, fuente Tan mal te pude Ah, bueno te pude Mira el barrio, quiero Topo 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 Me gustan los focos culiabas pesados, no se es como el pico ¡SIGAMOS TOCANDO! ¡Con la gorda! ¡Buena, negro! ¿Cuál se hizo el gol porque no fue la pelota? ¡SIGAMOS TOCANDO! ¡No va, negro! ¡Lleva al medio! Es peor que el que se perdió el negro aquí, ¿cierto? ¡Va, Héctor! ¿Cuál? ¿El que se perdió aquí de la cabeza? Sí No, el que se perdió en el 17 ¡Ah! ¡Va! 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 ¡Rey! ¡Rey! ¡Héctor! 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 ¡Ya! ¡Dale! ¡Lleva! ¡Lleva! La pelota es lava ¡Jajaja! ¡Bueno, con el coche, ¿no? ¡Lleva! ¡Eso es tuyo! ¡Vale, señor! ¡Lleva! ¡Vale! ¡Lleva! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Mira! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Salta! ¡Salta! ¡Mira! ¡Vale! ¡Solo! ¡Los dos! ¡Mira! ¡O dos lados! ¡Eh! ¡Topo! ¡Bota! ¡Ah! que te da instrucciones seckerman te falta un gol para los 5 bueno rusio estirate hay que tocar hermano si pero tocalas bien déjale dar burdo el negro es pura banda y despues la vende porque el negro es pura banda y despues la vende no salio hasta grabado no salio hasta grabado esta afuera estoy mirando al celo y estoy mirando a la cancha callate vos seckerman no salio la guasi yo grabé aqui y vi la wea mira que golazo uy casi lo hizo en el error es un tan tercero un pancollo este se lo tocan al señor de la lava al señor de los rebotes al señor de la locura se la toca al señor del frio se la toca a vacayoco se la toca se la toca se la toca se la toca a timon timon se la toca como un pico se la toca como un pico mira cabro wean tengo aqui solo ya topo mira al otro lado al otro lado vector mira vector vector el negro topo me de vuelta se lo llega como chancho en moto no llega dale ese bueno es capaz de dar un paso empujondido hermano viste que gastas de energía en quejarse te dejaron en el suelo topito te dejaron en el suelo topito sale negro buleado tiro del tigre bien mando a la vara del ya te acompaño pasa otra vez a mi turno hay que probar a mi lado se lleva a la pelatina tomemos aire quedan dos minutos ponganle buenos tiempo para tomar agua buena mano buen pase Fabián que termine arriba dale 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 dado se esta razade loco anda inyectado o no? ¿Vas a estar chancho en moto o no? Si 5 minutos para hacer 4 bales No Ahora todavía no han aguantado así pero porque los caras están jugando mal El X puede contar ah Hácelo Héctor Te dije que no te tirara ahí antes cabeza de palo Ahí si No está como pico Pégale Robben Ahí era para la zurda de la muerte No está como pico Saca buena centro del topo Si Lo malo es que se lo saca nadie Cuando hay alguien no lo saca En otras condiciones O sea en conclusión le pega como el pico Jota grande para arriba La vaca Es el culazo Ahora el grande lo peguía, pecho, pegarle. La de Papayucu. Cuida el negro ya criando a la weá como siempre. El negro es culiado. Me tocó el buraco de la weá. El tabarrilito que juegan con esa con esta. Ay mi pelota, me esta pelado. Me tocó el buraco de la weá. Me tocó el buraco. Me tocó el buraco de la weá. 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 Héctor, Héctor. Héctor, Rob. Juli, Juli. Ya, venga, venga. Ahí te vaso. ¡Eh! ¡Eh! Como chancho en moto Como chancho en moto El loco anda reandose La llevan locura, se la toca a Fabio Fabio la levanta como papachucu Me veis corriendo, todo el rondo me la tiras después para atrás Oye, si no te cogí la raza avisa, por hermano Si no te cogí el cuerpo avisa un gordito jadito La quito El loco rayandose por 3 Esta levanta el ki el loco Se va a convertir en Broly Deaaaah Con el Moai Pero vamos nosotros Han cobrado todos los viajadores El equipo A ver chicas a la chicas a tiraste al Coñal Dale no juegues nomas Juegues nomas Juega a la mea cabro Juega nomas Dale 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 ¿Que me da coba? El medio medio El topo que haces pelotas Quietas y por hermano Si no nos estáis jugando Dale Mira Héctor ¡Eh! ¡Tocala con el mío! ¡Ohhh! ¡Oh, la verdad! ¡Qué onda, güey! ¡Muévelo, muévelo! ¡Oh! ¡Ah, conchito! ¡Oh! ¡Qué huele viejo! ¡Qué huele güey! ¡Qué huele güey! ¡Muévelo! 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 ¿Dónde está la hueva? ¡Dos mil ciento! ¡Bá! ¡Míbal! ¡Míbal! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Pisa! Apoya el tenis que apoyar si no vas a entrar al chico ¡Muévelo! 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 Bueno, esa huevara mía, sí ¡Ya, Rooney! ¡Entra tú! ¡Ja, Rooney! ¡Toda había queda tiempo! ¡No! ¡Entra tú! ¡Pelado! 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 ¡Muévelo! 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 ¡A salvar el partido! ¡Muévelo! ¡Muévelo! No, es que... 10 minutos le hago 5 goles, pero no al 5 ¡Cay! ¡Muévelo! Bien, Rusia ¡Por fin! ¡Muévelo! ¡Muévelo! El corazón te la quitó. Tomo, Tomo. Tomo, me ha llegado el culado. Me ha dejado jugar con el fútbol. 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 ¡Buena, Topo! ¡25! ¡Ya van 25, Tomo! ¡Llegamos 7, sí, hasta que salió el hecho! ¡Choco un culiao! ¿Lle de granos? ¡Llegamos 7, sí! ¡Llegamos 7, sí! ¡Llegamos 7, güey! ¡Llegamos 2, güey! ¡Llegamos 2, cabrón! ¡Este es la lupa! ¡Eri! ¡Eri! ¡Poli, poli! ¡Cuidado, que sin loco va, tío! ¡Llegamos 27, güey! ¡El otro día me caigo el alcohol ya! ¡SUSCRÍBETE! ¡りますos 2, wait! γ ¡Suscríbete! 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 Me lo debe haber rezafado, ¿sí o no? ¿Por qué me va a dar el bomba así? ¿Qué te duele? Salto. Pues iba, jodón, así que caí Así que salté y caí con... ...con todo el cuerpo, pero así, no caí así, pues caí de lado Así que echó ahí... Sentí así como que se me había quebrado, la güey ¿Por eso? ¿Tepassate, que son? Ya, burrucho, déjate ¿Qué? ¿Gallaste el control que me dice? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Bien! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡No me lo di! ¡Puta la hueá! ¡El chucupuleado hueón! ¡Maricona! ¡Nos dios! ¡No voy, yo! ¡Pute! ¡Me enteré que no me volé! ¡No me enteré! ¡A ver, para el café negro! ¡Pate! ¡Voy, no puedo ver cómo volviera! Se ha acabado el partido señores El triunfo es de los galácticos